¡Recarga! ¡Atención! ¡Pistolas! ¡Carga! ¡Estamos cerca! ¡Pistolas! ¡Tened cuidado! ¡Gracias por ver el video! ¡Mierda! ¡Bringues! ¡Recarga! ¡Dejad de tirar bombas! ¡Desfibrilador! ¡Gracias por ver el video! ¡Molotrofa, canto! ¡Talmando! ¡Efoque! ¡Atención! ¡La cosa ardiente! ¡Vamos a jugar a la piñata! ¡ Science! ¡Talmando! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Hora de cocinar sopa de zombie! ¡Hora de cocina! Coged un arma a todos. Disparadme al puto Tom. Oye, no importa dejar de dispararme. Voy contigo. Venga, no paréis. Te sigo. Pues sí. Vale. Sorprendentemente bien. Podemos usar eso para cruzar. Voy a darle. ¡No! 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 ¡Sabe a calentar esto! ¡Tiros! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ve! ¡Peró! ¡Para! ¡Para esta tudo a verlo! ¡Para esta... ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Para esta superando! ¡Anda, seguimos de encima! ¡Se caigan! ¡Viendo las mías! ¡Voy a cargar! ¡Estoy bajando! ¡Se caigan! ¡Se caigan! ¡Se caigan! ¡Se caigan! ¡Se caigan! ¡Espero que haya sido un accidente! ¡Toma! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡No, no, no! ¡No kjt! ¡No, no! ¡Ay! ¡Espera! ¡Argando! ¡가� mimassime! ¡No, no, no! ¡Me juzguen! Gracias. ¡Un machete! ¡Majando! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡No! ¡Oye! ¡Mortales! ¡Me juzguen! ¡Me juzguen! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Me juzguen! ¡Atención! ¡Cállate! Con Stila. Quietos. He de curar. Carga. ¡Splicker! ¡El puente! ¡Recárguelo! ¡Recarga! Con eso aguantaré un poco. ¡Recarga! ¡A la mierda! ¿Me perdonas? ¡Sí! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Chupaos esa cabrón esbarbuceantes! ¡Chupaos esa cabrón esbarbuceantes! ¡Chupaos esa cabrón esbarbuceantes! Antes de cruzar el puente en dirección a quienes nos estaban bombardeando, ¿no deberíamos pensar en un plan B? Yo no. Vale, vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!